vamos con sobre la bocina y hoy por fin tenemos a nacho martín tenemos en el podio en lo alto del ranking a beirán a tu compañero así que vas a tener que son más que nada por si no cuando llegues esta tarde al estuario te va a molestar eso es repito el reto por si hay alguien que todavía no sepa cómo va son 40 segundos en tiros de un punto y 20 segundos en tiros imposibles de tres puntos así que vamos a ver que para mí la barrera está en 20 puntos sea un jugador profesional como nacho yo confío que va a vender 20 puntos y a partir de aquí ya que el objetivo de irán y segundo segundo tenemos a itana cuevas paula palomares y mucho nivel cualquiera 3 2 1 tiempo no puedo ni hablar del que estoy contando 20 madre mía dios como madre mía cometa un triplo no 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 para 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 lo tiene ahí ah bueno 25 tiros libres Digo, pero vamos a ver No ha fallado, me gusta Creo que ha fallado un tiro Tiro que ha fallado con 3 tiros en total Madre mía, tío Vale, 31 puntos No puedo respirar yo No sé quién va a superar este reto No lo sé, nadie, creo Yo, de verdad, con el de Virán Pensaba que no se superaba Es complicado Ojo, Ligueravide, ¿eh? Ligueravide, ojo, que tiene que estar ahí Ella hizo 25 Si la invitamos otro día Pero ella, yo creo que puede Ella se quedó con ganas de más Sí, sí Queremos que nos firmes dos balones Venga Uno que se va a sortear a final de año Este, para firmar Entre toda la gente que sigue time out en su día a día Estos son los que han venido Estos se los firma ¿Dónde está mi corona? Le tenemos que buscar algo, ¿no? Yo, se acaba la temporada y nadie te ha superado Hay que buscar un pequeño obsequio para... Sí, hay que buscar un premio para Nacho Yo me quedaría con una de las camisetas que hay por aquí Bueno, esto se habla con Garbajosa Salta con la federación Y aparte de ahí... Y ahí ya las dejamos En negociaciones Venga, va Nada más, Nacho Esperamos que lo hayas pasado muy bien Muchas gracias, chicos Tenéis las redes de Nacho por aquí abajo en la descripción Mirad al estuvo, apoyad al estuvo Esta temporada que sobrevuelven a hacer un temporadón Y... Y nos vemos muy pronto Nos vemos el martes que viene Espero que os haya gustado este programa Chao, chao Un saludo, hasta luego Lo tenemos Un saludo, 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 un